hola cómo están amigos de clínica de fútbol el día de hoy vamos a darle en la madre a algunos vídeos virales de jugadores famosos que hacen cosas con el balón que prácticamente son imposibles o iguales y si se logran pero después de grabar todo el día toda una semana no me van a dejar mentir que el vídeo de marco royce metiendo el balón en una llanta después de pegarle al travesaño es real oa poco si te la creíste es cuestión de darle efecto al balón con un programa de edición checa bien el efecto que agarra el balón y tú mismo juzgar o está también el vídeo de kaká dominando dos balones al mismo tiempo chécate cómo de repente los balones empiezan a cambiar de velocidad y bajan y suben de una manera bastante rara ya me imagino el día que grabaron eso muy bien señor kaká este pues ya vamos a empezar a grabar a ver se trata de dominar dos balones y luego meter gol no así súper fácil como lo que haces no allá en brasil con qué perfil es el bueno cuál maneja es zurdo ok este va con derecha va con derecha para que quede para que quede bien no yo lo voy a poner otra y en edición nos domina con la derecha y yo lo pongo en la izquierda no fácil si me entienden no a exacto exacto domine domine una y ahí está la otra exacta es después de dominar le pega no 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 pues yo yo le pego yo ahí veo como si yo en edición yo la arreglo yo le pego ahí con otro jugador que esté mejor no y este y ya anda le ahí está ahí están los dos balones y el otro ya ahí lo trae el otro lo trae el otro lo trae exacto ahí ahí está ahí está exacto muy bien trae todavía dos de donde quizás salió el otro pero trae todavía dos muy bien cortamos no sé si conocen a un tal ronaldiño cuando estaba en el barcelona a su mejor momento se rifó un súper vídeo bien chingo la verdad dándole al travesaño como tres veces sin que caiga el balón pero qué crees es editado curiosamente el balón después de rebotar en el travesaño le cae así en el pechito sin moverse ni nada por cierto un saludo al buen diño y vaya que nos hizo emocionar a todos con esos vídeos saludos diño y perdón ahí por no responderte tu dm en twitter y por último se está haciendo viral un vídeo de un penal súper súper editado si no lo han visto aquí se los dejo ese sí es más editado que nada poco no pero aquí en clínica de fútbol vamos a hacer de lo imposible posible aquí les dejo el reto de hoy en homenaje a este último penal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.